El día 30 de abril, según los balances de tesorería, el plazo fijo no existía. Pero ese no es el punto que hay que analizar. Durante los meses de febrero, si ustedes miran los balances, marzo y abril hubo un plazo fijo. Nosotros no sabemos qué día lo dieron de baja. Nosotros sabemos que el primero de abril había un plazo fijo. Después vemos que el 30 no. Pero ahí no está el tema. El tema está que el primero de abril había 95 millones de pesos en las cajas de la municipalidad, en el saldo de los bancos de la municipalidad. Y el día 30 había 108 millones de pesos. Está bárbaro. No existe ese plazo fijo, pero sí existe mucho más dinero del que había al día 1. Si vos, el primero de abril, tenías 96 millones de pesos y pagaste todas tus obligaciones, salarios, aportes patronales, proveedores, insumos. Y llegaste al 30 de abril con 108 millones. O sea, recuperaste o ganaste 12 millones. Ese es el punto que nosotros estamos planteando. Tranquilamente el plazo fijo se podría haber sacado el 29 de abril. No lo sabemos, porque eso el balance de tesorería no lo dice. Y tranquilamente el plazo fijo se podría haber vuelto a hacer el 2 de mayo. Eso no lo dice el balance de tesorería. Por eso no es en contra ni de la administración, ni de Luis, que la verdad lo considero un excelente profesional, sino que es una realidad del municipio. Hoy el municipio, en su balance de tesorería, publicó que el 30 de abril tenía 108 millones de pesos. Más dinero que el 1 de abril. Y si lo llevamos más atrás en el tiempo, el 1 de enero, el balance de tesorería fijaba un saldo de 52 millones de pesos. O 56, 56 millones. Y el 1 de abril ya tenía 90. Con lo cual todos los meses fue recuperando y fue haciéndose de capital. Obviamente yo veo una situación delicadísima en el municipio, pero no en esta instancia. La situación delicada la va a tener el día que tenga que prestar servicios, el día que tenga que hacer obras, el día que efectivamente los trabajadores puedan cobrar sus paritarias. Porque recuerden que hoy los trabajadores están atrasados por lo menos en 20 puntos. Entonces, hoy la municipalidad está recuperando dinero. Hoy la municipalidad, desde enero, desde el 1 de enero al 1 de mayo, recibió más de 500 millones de pesos de distintos aportes. Gastó muchos menos. Y eso le permitió poder ahorrar. Ese ahorro no le va a ayudar, ni obras menores le va a poder permitir ayudar tampoco, porque son montos muy chicos. Por eso tenemos que pensar en una estrategia en conjunto de cómo salimos adelante. Porque el problema no es si tenía o no tenía un plazo fijo. El problema es que hoy la Muni no está prestando los servicios, no está haciendo obra pública. Por más mínima que sea la que hacía la gestión anterior, tenía un costo elevadísimo. Y al momento que lo tenga que hacer, nos vamos a encontrar con ese dilema. Por eso, en la sesión de hoy, lo que pedimos es un informe de tesorería, pero ya detallado. Un informe de ingresos, de egresos. ¿Cuánto es la masa salarial? ¿Cuánto necesita el municipio para funcionar sin prestar o prestando los servicios reducidos? Gracias.